Buenas, perfecto. Buenas noches. Amigos de la casa. Nunca mejor dicho aparte. Sí, claro. Amigos de la casa porque el hombre tiene su programa, acá viene por otra cosa, su banda, es decir, multifacético. Es todo, es todo, es todo. ¿Cuándo vas a tener la radio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No me saludaste nada. ¿Cómo andas? Bien, todo bien, vinimos acompañados. Sí, sí, me parece bien. Presente, presente. Vamos a presentarnos. Y con la camiseta puesta. Sí, claro, sí, sí. ¿Eso fue a propósito o casualidad? No, no, lo he pensado. Lo he pensado, lo he pensado. Darío Bruno por acá, camarógrafo de Equipos Vibras y Pedales. Un placer, un placer. Bienvenido. A mí me dejaste sordo, pero no importa. A uno dejé sordo, a otro sin nada. Soy nuevo, yo no sé cómo es esto. Nosotros tampoco. Fernando Rivas también, de Equipos Vibras y Pedales, que bueno, no me queda otra que trabajar con él, pero bueno, lo traje a él. ¿Debutando en radio, Darío? No, no, no. Habías estado, ¿no? No, no, no. Estuve por las radios comunitarias. Ah, bien, bien. Muy bien. Perdón. ¿Qué pasó? No te lastimes. Está todo, perdón. Hasta que no se la sangre. Estuve en otro lado de los controles. Bien. En la época de radios comunitarias bastante compleja. Sí, sí, cuando. Cuando éramos perseguidos prácticamente. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo ni nacido era con eso, ¿no? Sí, yo tampoco. Levantala yo tampoco. Falta miedo. Echale. Todos adolescentes acá, no sé de qué hablaste. Adolescimos algo. Pero bien, bien, bien. Qué mundo, qué mundo el de la radio comunitaria. Muy lindo, muy lindo. Sí, por allá, por la zona de Villa Española. Ah, mirá. La Funza. Mirá. El Galpón de Corrales tenés ahí, ¿no? Exactamente. El Galpón de Corrales. ¿Y la radio cuál era? La radio Barría FM. Ajá. Ah, creo que he escuchado hablar de eso. ¿No está adentro del galpón? Exacto, está adentro del galpón. Sí, sí, sí. ¿Sigue estando? Sigue estando. Ahora creo que está en el dial del 96 punto y algo por ahí. Sí, sí. Sigue habiendo. Sigue habiendo. Está bueno eso de las radios comunitarias. Pasa que el tema es que la mataron por un tema de potencia. Fueron liquidando las potencias. Sí, y ahora, por ejemplo, Barría FM como otras radios han obtenido su dial, su dial legal, ¿no? O sea, después de tantos años de lucha, bueno, lograron obtener su dial correspondiente y bueno, cada uno con la potencia que puede tener, ¿no? Que puede tener. Aparte el tema de los inversores y los transmisores que son complicados mandar a armarlos, que hay gente que acá no los arma, que hay que mandar a la Argentina, bueno, en fin. Sí. Lleva a su costo. Y supongo que también paró un poco cuando aparecieron las radios online. O sea, es más fácil conectarse a una computadora en internet que una antena, que tenés que meterla, que para acá, para allá, ya está, murió. Lamentablemente murió con eso. Es muy cierto, es muy cierto. Pero bien. ¿Cómo es un sexto ciclo? Estamos arrancando lo que sería el sexto ciclo, que son, se me dio por ponerle ciclo, porque la palabra temporada me suena más como a, primero que nada, temporada de deportes, ¿no? Sí. O si no, a una serie. A una serie. Claro, que tiene su correlación. Si no ves el capítulo 3, no puedes ver el 4. Estos son como ciclos de entrevistas, por eso se llama ciclos. Ciclos de entrevistas a músicos donde los hacemos mostrar con qué tocan, guitarras, equipos, pedales. Bueno, por eso se llama equipos, violas y pedales, ¿no? Exacto. Y bueno, este es el sexto año que venimos encalando y que más o menos viene con la parte logística parecida a la del año pasado, pero la del año pasado fue nada que ver a todas las demás. La idea siempre es ir avanzando un poco, ¿no? Y escaloncito más. El año pasado tuvimos la locación fija que fue Ciudad Música, que es como una especie de… ya trascendió de sala de ensayo, ¿no? Que es como un complejo de música, ¿cómo llamaría? Complejo cultural, ¿no? Sí, tiene un nombre, pero no recuerdo. Es como un lugar donde los músicos pueden ir y pasar su rato antes de… Una usina musical. Claro. Algo así, sí. Un boliche, un boliche musical. Tiene todo. Tiene cantina, patio… Sí, sí, tiene todo. Creo que a veces hacen unas ferias de ropa. O sea, centro cultural. Es fascético. Sí, sí. Algo así. Y bueno, nos ofrecieron la sala principal, que es enorme. Tiene todo, micrófono, todo espectacular, la luz. El que trabaja con la cámara, te puedo decir, la iluminación está muy buena. Sí. Y bueno, este año repetimos ahí también y tenemos el condimento extra que tuvimos el apoyo del FONAM. No sé si saben lo que es el FONAM. Cada show, digamos, que se hace en Uruguay, de un artista extranjero, principalmente grandes artista, ¿no? Te hablo a nivel, Paul McCartney. Sí, sí. Bueno, ahora estamos escuchando… Los Rollins. Los Rollins. Los Rollins que estuvieron acá. Ah, no se me ocurrió, tuvo Roger Waters también. Roger Waters. ¿El año pasado fue o el otro? No, Roger Waters fue en el 2019. El 2019, tal, el año pasado. El año pasado. Sí, claro. No, Roger Waters fue el 2 de noviembre del 2018. Ajá. El día de los… De los muertos. El día de los muertos. Todos esos shows van a los organizadores, les cobran ahí una cometita ahí. Esa plata va para FONAM, que es el Fondo Nacional de la Música. Todos los músicos ahí nos anotamos a pedir cosas relacionadas con la música. Y yo venía pidiendo siempre ahí, no pintó, y este año me pintó, me apoyaron con el 100% y nos dieron micrófonos, solaperos, un par, porque para mí y para el entrevistado, inalámbricos aparte, o sea, cosito acá, ¿no? Sí, sí. Y él con la cámara a 10 metros y el sonido está intacto. Que era lo que medio como que venía flaqueando en el programa, ¿no? El sonido, agarraba mucho de aire, mucho ambiente, ¿no? Para mí, o sea, no estaba malo, pero era como que lo que terminaba… Pero era mejorable. Era el moño para darle este año, ¿no? Sí, totalmente. Y me traje acá, mirá, me traje un machetito, me porté, me porté, porque mi memoria ya está. No, de lo que te quería hablar más general de los artistas que pasaron. Exacto. Porque ya fueron más de 120, ¿no? Más o menos, por ahí, ¿no? 120 programas, o como quieran llamarlo. Si estamos hablando de un ciclo, se puede hablar de programas, no sé. Episodios, sería. Episodios, sí. Mirá, 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 mirá los nenes que te voy a nombrar. O sea, si conocen el rock uruguayo, hay nenes importantes. Voy a empezar, más o menos, por orden de cómo se fueron viendo las… No, las visualizaciones. Ah, la cantidad de visualizaciones. Me entré a YouTube. La cantidad de visualizaciones que tuvieron. Exacto, sí. Es como catupeco macho, pero un poco más glamour ahora. Sí, no tan más real. Sí, claro. Exactamente. Es un poco más para el Hermoso. Más bailable. Ahí va, sí. Una pantalla, sí. Y bueno, estuvimos en Villaluro, creo que es donde están ellos, y lo entrevistamos. A él y un par más de Argentina, pero el Corbata, Corbalán, es como que está ahí. Fue medio el top. Sí, sí. Tú tienes como 13.000 visitas, un disparate. Después está Fede Navarro, que tocó Conrada, Cristian Cari, de la Triple Nelson, Ricky Musso, de Cuarteto, ¿no? Vieja escuela de Cuarteto. Guzmán Mendaro, Bambino Coniberti, de No te va a gustar. Topo Antuña. El topo de... Muchachos, muchachos. Y del Cuarteto, los dos. Un proser, digamos. Hugo Díaz, de Trotsky y Ben Garán. Un chamarada. Hugo Díaz, que fue el primero que entrevisté. Un cra. Sí, sí. Hace años que lo conozco. Bruno Andreu, Santiago Bolognini y Leo Coppola. Estos últimos tres de 11 tiros. Santiago Bolognini no está más. Pero lo entrevisté cuando estaba. Pero estaba ahí. Exacto. Gárbara Kelian, de La Trampa. Hasta ahora no hay un nombre que vos digas quién es. Hasta ahora son todos nombres propios. Y con una trayectoria de padre y señor mío. La verdad que sí, se colgaron muchos y fue medio como de boca a boca, ¿no? Santiago Tabela, de Cuarteto. Chirola Martino. Jereford. Jereford. Eduardo Largo Manoa. Con esta sentimos. Ya venía bien, seguí subiendo, ¿no? ¿Cómo? Con Eduardo Largo Manazo. O sea, la entrevista duró como 50 minutos. Pero estuvimos ahí con él tres horas. Cuatro. Hablando así, anécdotas, anécdotas, anécdotas. Un tipo que tiene un montón de años en esto. No sé, es para sacarle jugo. Una historia viva, digamos. Claro. Muy salada, muy salada. Totalmente. Después tuvimos, mirá acá te iba a sorprender. Martín López, que de nombre quizá no hemos conocido, es el guitarrista de Marama. Lo que era Marama, viste. Qué bueno. Pero pará. De Larbanoa, cosas. No, no, lo muestro. Me, me, me. El abanico. ¿Te acordás los aviadores japoneses, los kamikaze? Sí, los kamikaze. Porque fue una cosa del... Claro, se estrelló. Pero decime ahora que ahora viene la rubia y me vuelvo loco. No, no, acá, acá. Laura Martínez. Pero pará, ¿sabés por qué lo agarró el loco? Bajarito Marillo y lo matamos todos. Primero que nada, abrimos un poco el abanico, ¿no? Por la tolerancia, está bien. Y aparte otra cosa, el tipo tocaba en bandas de rock antes. Obviamente, ¿no? ¿Se vendió? Claro. ¿Vos lo querés decir? ¿Se vendió? Está bien, está bien. Es cierto. Y el otro que también, que tocaba en esa banda, que venía del palo del rock era El Batero. Ajá. Que no me acuerdo el nombre. ¿De Marma también? Sí, sí. Sí, sí, puede ser. No me acuerdo el nombre. Tocaba una banda de punk, es más te digo. Sí, no sé. Sé que venía del palo del rock. Lo deben estar buscando. Venía del palo del rock. Lo están buscando, los seis compañeros deben estar buscando. Vamos a hacer una gira por todo el mundo. Bueno, va. Hay que tocar. Sí. Y por supuesto. El triángulo. Sí. Seguro. Lamentablemente, ¿dónde está la plata? Ya ahora los… Yo qué sé. Es muy difícil. Es muy difícil. El Manteca Martínez. El Manteca Martínez. El Manteca Martínez. El Manteca Martínez. El Manteca. El Lucho Romero. El Cedré tuvo código. Pero el Lucho Romero quedó todo mal con Peñarol. Con los años. El Cedré no es que tuvo código. Eso fue despecho. El Lucho Romero tenía plata. A ver. Bueno, pero se quedó yo. Pongame un poco de orden. De orden. ¿Quién más estuvo? Adelante. Tengo un poco más acá. Orlando Fernández, que es de Los Buitres. Bajista de Los Buitres. Sí. Norberto Arriola y Enzo Broglia de Rey Toro. Ahí, viste. Pasamos en tres nombres del día y la noche. Bueno. Es la idea. Es la montaña rosa de emociones. Exacto. Es la vida. Gabriel Méndez de Buffon. Andrés y Germán de Doberman, viste. Después tengo Mikael Budakian de Snake, también, que se toca todo. Joel Capdevil, que es el guitarrista de Snake. Tengo a Fede Lima, Popo Romano. Popo Romano también. Sí, histórico. Un histórico de la música, ¿no? Claro. Leo Carlini de Pecho Fierro. De Pecho Fierro. De Pecho Fierro, me salía. Leo y Tito Supersónico, a eso los quería tener porque ellos son fanáticos de los efectos. O sea, la música de ellos es efecto. Y hay más, pero cierro la lista con Samantha Navarro, que fue la primera mujer que llevamos, que en esta época, viste, hay que mover así, hay que incluir. Y me pareció Samantha Navarro que era una cra. Como para abrir un poco ahí el abanico. Vinieron un par más después y la idea es este año, es meter algunos que ahora te digo. Pero bueno, esos son los que más o menos se colgaron a hablar con nosotros, mostraron sus guitarras, sus efectos y aparte en el medio te cuentan otra cosa, ¿no? Claro. Porque hay anécdotas, ¿no? Si, si. Viene nutrido de otro tipo de conversación. Exacto. Y obviamente que los hacemos tocar, se ponen a tocar. Samantha Navarro se puso a cantar, incluso hay algunos que solo tocan. Samantha Navarro toca la viola? Si, si toca muy bien. Samantha simplemente la tenía como vocalista. Es más, ¿sabes lo que hace? Ella juega mucho con, tiene unos pedales que los conecta a la voz y hace por ejemplo. Distorsiona. Distorsiones. Hace el loop, por ejemplo se pone a cantar algo, la la la, lo apete un pedal, no se que, lo graba y queda la la la, y ella arriba hace la la la, y va creando capas de sonido, que no es changas en eso. No. Es muy difícil, porque vos tenés que, el timing justo para prenderlo, para apagarlo, para grabar, y en eso es lo que ella más o menos se especializa, y es bastante difícil. Y aparte tocar la guitarra, ¿no? O sea, es como todos los sentidos. Si, si. Metidos ahí. Y tal, se colgaron todos a tocar, la verdad que viene bien. Y bueno, y el amigo acá, estuvo en el 99% de los artistas que. Como dijiste vos el otro día, en la publicación mía de Facebook, de cumpleaños. 99,9. No estuvo en todas, porque la primera de todas, yo no lo conocía a él. Él entró en la segunda o tercera por ahí. Que eso es una historia para contar, ¿querés contar la historia de lo de la moto? Eso. Dale, contar. No puedo contar eso. Si no te compromete. La llegada del programa. ¿Cómo no? No, hace 2015. ¿Lo descastizaban o no? 2015. No, no. Por eso, si no te comprometes. Eso queda para después de las 12. El año 2015, vendo la moto que me había caído de…bueno, tuve un accidente con la moto, la vendo y digo, ¿qué me voy a comprar? Y tenía con el tema la cámara, que quería una cámara y bueno, salió la cámara. Me compré una Nikon y bueno, y el hermano de Fernando me dice, mirá que mi hermano está reencarando con un proyecto YouTube, que es todo lo otro y le digo, ah, está, presentamelo que quiero… Decirle que tengo una cámara profesional. Tengo una cámara profesional y quiero empezar a grabar, ¿no? Ah, está, yo recién arranqué, o sea, mi escuela fue equipos violas y pedales, no hay otra. O sea, yo… Naciste ahí. Naciste ahí. Tuve mis errores ahí, o sea, todo y bueno, y la verdad que hoy en día agradezco, agradezco poder seguir y participar con Fernando en este proyecto, que la verdad que seis ciclos, quién iba a pensar, ¿no? Hay que aguantarme a mí en seis años y hay que aguantarlo a Darío, hay que aguantarse. Sí, aparte yo soy bravo, yo, yo tengo un carácter… Además, me imagino el tipo atrás de la cámara diciendo, no, así no, correte para allá, que la luz, que no sé qué… Más o menos, más o menos. Me ha dicho de todo, me ha dicho de todo. Pero yo también aprendí pila, yo no tenía ni idea de nada, hasta me animé a pedirle a la cámara prestada y yo a grabar un par de cosas, imagínate. Sí, sí. Eso está bueno, la retroalimentación está bárbara. Es lo más importante. Es la forma en que uno aprende. Ni que hablar. Ni duda. Porque digo, esto es como todo, nosotros también todos lo hacemos a pulmón y aprendiendo todos los días. Vas aprendiendo, sí. Y enriquece el proyecto porque digo, también forma ahí una sinergia, una… Sí, totalmente. Una forma de laburo que está buena. Totalmente. Y por eso se mantiene y sigue, ¿no? Si hubiese sido de mi parte o de la parte de él alguna mala onda o alguna cosa así… Ya hubiésemos cortado. Hubiésemos cortado hace tiempo así y él tenía que estar pagando dinerales por ahí. Él aparte… Yo quería llegar ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Está aquello? Ahora… La AM8. ¿Llegaste a comprar otra cámara? No, no. No salió la patente. Es lo que le digo siempre. Yo cambié el auto. Cambié el auto tres veces ya. Opa. No, iba a pasar un poco de propaganda. Que Darío no solo trabaja conmigo. Conmigo labura ponele de marzo a junio, no sé qué. Es una zafra. Darío se ha vuelto un profesional de lo audiovisual, ¿no? Demandado en el mercado. En el mercado. Ahora veo muchos videos musicales de muchos de estos artistas. Todos estos que están acá son todos clientes de él, ¿no? No, y escuchá… Están metiendo canje entonces, ¿no? Vos haces esto… Están metiendo en canjerola. Yo te doy la entrada para que vos puedas casar algún trabajito, ¿no? Claro, claro. Si el resto del año también… Del cien por ciento habré agarrado un treinta, pero se agarra. Pero bueno… Que no te parezca poco. Que no me parezca poco. Por contrataciones llamar a él. 099. No, él labura mucho con… Claro, obviamente. Los videos, ¿no? Claro. Me gusta mucho el cine. Estoy metido en el ambiente del cine. Me gusta… Ahora estoy con unos cortometrajes. Y está interesante. Me gusta. Me gusta lo que es el tema de la dirección de imagen. El grabar. El grabar las escenas. El después en el momento del armado, ¿viste? El tema de edición. Y todo eso está recopado. Está muy bueno. Me gusta. Y lo bueno es que en esto no estamos solos. Como decían los marcianitos, ¿no? Porque él te lo puede decir. Cuando empezamos, estábamos yo y él solo. Tuvimos a Tincho, tuvimos gente que nos ayudó. Pero con el tiempo medio como que se fueron esparciendo. Espontáneos. Si. Pero lo que está bueno es que tenemos gente que nos da una mano. Por ejemplo, para empezar, las remeras de él, ¿entendés? Las que tiene él. Nos hacen las remeras, nos hacen las púas. Nosotros a los músicos les regalamos púas, gorro, ¿tá? Tazas. ¿Tazas también? No, tazas no. No, pero este año lo podemos ver. Podríamos hacer, podríamos hacer. Esa es la idea que yo le había dado. Y, obviamente, tenemos apoyo de lo que es la parte logística. Como te decía, Fonam nos dio estos cosas. Y después tenemos la página web también nos hace, o sea, todo medio como una camaradería, ¿entendés? Seguro. O sea, la palabra canje está como muy comercializada. Yo le llamo más camaradería. Y trueque. Si, está bien. Es lo mismo, pero bueno, está bien. Es más colaborativo, una cosa así. Claro, no, no. La página web está muy bien hecha. La página web la hizo, la hizo Miguel Hila, que es el segundo guitarrista de Trotsky. No sé si ha venido por acá. Trotsky. Trotsky es que estuvo. No, marcé Cuico, ¿no? Cuico. Está ahí. Pero bueno. Ya va a llegar. Me dio tremenda mano con el diseño ahí, la verdad, unos genios. Y bueno, ya te digo, y después tenemos un par de marcas, que no las voy a nombrar, que son los... Si llegas a un precio, por favor, jamás dirías que no. Pero a lo que voy es que empezamos así a los ponchazos, digamos, hasta que en un momento nos pusimos un poco serio, y empezaron los sponsors, lo que todo el mundo tiene sponsor, y está, y esto no es la excepción, porque hay costos que costear. Hay que abonarlos. Exacto, porque vos viste la página ahí, todo el mundo sabe que para bancar una página hay que tener... Un hosting, un dominio. Exacto. Eso se paga año a año. Ya te digo, a él, al que hace la presentación, también... Si, los flyers, los banners. Claro, yo al principio empecé solo, y después empecé a terciarizar cosas, obviamente, por el apoyo de esto, ¿no? Claro. Y está, de la retribución, digamos, para uno, para que todos estén contentos, che, vos, ¿cuánto es esto? Tomá, pim, pim. Si yo jugara solo, sería más fácil, pero capaz que el producto no sería el mismo. No sería tan bueno, claro. Algo así. Digo, bueno sí, capaz que no sería tan pro como vos lo tenés en la cabeza. En la cabeza. Digo, hay muchas veces que sí, es como vos decís, tenés que tratar de tercerizar o de pedir una mano. Exacto. Con todo no podés. Y es así, es así. Y bueno, tal, y este año te traje algunos artistas de los que se vienen, porque obviamente algunos están confirmados, otros no tanto, y tal, tampoco quiero tirar tanto, capaz que después no, pero de los que más o menos conocidos, Francisco Fatoruzzo. No sabés que me suena, ¿no? No necesita presentación, ¿no? Qué brazo para nada. Qué brazo para nada. Es un apellido que empezó hace poco, ¿no? Sí, ¿no? Con los shakers. Con los shakers. Sí, sí. Este es el hijo de Hugo, creo que es. Creo que es Hugo. Ahí está. Gira Pansardo, que es una bajista también que hace años estaba, una muchacha que trabaja, que hoy estuve hablando con ella justo por otro tema. Nacho Oves, el primer cantante de Doberman, también. Chole Gianotti. Sí, de la abuela Coca. Ex-abuela Coca. Ex-abuela Coca. Viste que se separaron hace poco, ¿no? Sí. Fue como un baldazo de agua fría, ¿no? A mí me hubiese estado entrevistarlo en la abuela Coca. Es lo mismo, porque es lo mismo, pero le da otra cosa, ¿no? Hernán Rodríguez, guitarrista histórico de la Tabaré. También voy a entrevistar a Leo Lacaba, que es el que está ahora, que también lo conozco hace años, que es uno de pelo largo. Metalero, mueve los pelos para todos lados, ¿eh? Mint Parker, que es la segunda guitarrista, la tercera guitarrista, digamos, de No te va a gustar, que es Laura, se me fue el nombre. Creo que es la que tocó con la trampa en la última época. Ahora se me fue el apellido, me fue el apellido. Pero está ella, Alfonsina también. Sí, cantante. Cantante, que la vi tocando la guitarra, toca muy bien. Toca muy bien la guitarra. Y usa pedales, o sea, está metida en la vuelta. Y una voz hermosa. Canta muy bien, sí. Me la encontré yendo a Lulapalooza, que ella tocaba, yo iba a ver. Me la encontré en el barco, yendo para Buenos Aires. Y ahí arreglé la entrevista con ella. Ya está. Yo no pierdo tiempo. Un género. Claro, como debe ser. Y las oportunidades por algo se dan ahí. Ese es el momento. Ya no sé cuando la veo después, viste. Nosotros que perseguimos a Espuntone al recital de Medellín, no te queríamos contar. ¿En serio? Sí, fuera de joda. Ah, porque él es fanático de Medellín. Claro, nosotros, Espuntone estaba acá, ponele a dos escalones nuestros, y Buceta me dice, lo encontramos. Mirá, mirá quién está atrás. Igual viste que él está en Facebook. Él estaba en Facebook. Sí, sí. Él es bastante accesible. No, hablamos, aparte fue muy gracioso, porque estábamos esperando, estábamos escuchando a la segunda banda telonera. Entonces le digo, vos, pedí la viola y dale vos. Viste, se cagaba en la risa. No, no, yo vengo a prender acá. No, igual Ale, o sea, con la trampa, la rompía, ¿no? Igual él me ha confesado hace poco, de que ya los temas de la trampa, alguno no los puede cantar más. Les exigía una... Claro, un tono muy arriba. Claro. Lo que me da la sensación de que ya Espuntone está más como lo que es Nasser, más para un... Sí, sí, sí. Milonga. Milonga, viste, una cosa así, porque perdió esa fuerza. Y sí, la voz es un músculo, si vos no lo entrenás, se va perdiendo. Sí, a ver. Canta impresionante, pero canta un poquito más abajo. Claro. Alejandro debe estar ya arriba de los 45 años, más cerca de los 50, te diría. Un pibe. Sí, bueno, pero... Sí, 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 es lo mismo. Vos no tenés esa posibilidad de poder tener la voz como tenías cuando tenías 20. A Espuntone lo tuvimos en el programa, como él no toca ningún instrumento, viste, eso es lo que, lo malo es el, digamos, lo ingrato de trabajar en esto, de que los cantantes tipo los pelufos que vos decís vos, son unos genios, no los voy a poder tener nunca, pero abrimos una brecha ahí. Opa. Porque estuvimos en los premios graffiti, ¿te acordás? Entonces, en los premios graffiti, nos dieron acreditación de prensa, todo, fuimos con la cámara, con él, y entrevistamos a gente que quizás no hubiésemos llevado a Equipos Velas y Pedales. Pero como fue tipo un especial, y estuvimos con Espuntone, y nos sacamos el gusto de hablar con Espuntone, hablamos con Cuico, que todo el mundo... Cuico es un fenómeno. Cuico es crack, que todo el mundo me dice vos, ¿cuándo hacés de bateristas? Bueno, todavía no. Se va a llegar, se va a llegar. Bueno, a Cuico lo tenés también, podés meterlo en la viola. Él toca la guitarra, sí, la verdad. O sea, él me dijo que obviamente toca, pero no sabe tanto como de repente Hugo, que toca la guitarra hace 30 años. Ojo, a Hugo capaz que le das una batería, no saben. Ah, no, sí, sí, lo más probable. El tema es que Cuico, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo acá, y él lo que dijo es que cuando arrancó a hacer música, él empezó en la vieja escuela, con el solfeo. Y él dijo, dice, después cuando vos sabés música podés darte maña o a tocar cualquier instrumento. Entonces fue lo que había dicho, justamente porque tocaba la viola. Creo que ellos componen, todos con guitarras, una cosa así, y después pasan a eléctrico, algo así. Sí, también esa la contó, que en realidad es complicado cuando tienen que ponerse a componer, porque hay muchas veces que Pelufo, Pelufo, dicho mismo por Cuico, no sabe música. Entonces él tiene una melodía en la cabeza, y lo intenta tararear. La tararear y se va, y te deja ahí picando. Y los locos son los que bajan. Traducen lo que le dice Pelufo. Es muy divertido. Es difícil, interesante, y solo entre ellos se deben entender, que hace 30 años que la aburan juntos. Yo he escuchado que abren la temporada de composición, hacen todo, y después cierran, y tipo, si vos venís con algo nuevo, pecado. Si, no, guardalo para el año que viene. Si, no jodas. Es un sistema rarísimo, pero funciona. Les da resultados. Y sacan un disco por año, ¿qué más querés? Y todos éxitos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, a ver, Trotsky es como buitre, lo que saque es éxito. Es un gol. Es un gol. Más allá de todo el seguimiento que tiene la gente, que es una banda que tiene mucho arrastre, pero realmente el producto que los tipos da es buenísimo. Y bueno, para cerrar la lista de los que tengo acá, otro que estuve hace poco con él, Paco Pintos, que es el bajista de la Triple Nelson, que me dijo, mirá, yo agarro el bajo y toco, no tengo mucho para hablar. Le digo, mirá que igual se puede hablar. Hay algunos que no son tan de hablar, pero después yo le saco, le voy sacando las palabras y cuando querés acordar, che, pasaron 15 minutos, ¿entendés? Ya está. Y tenés un programa. Pero nos ha pasado, te acordás de gente muy tímida, tipo Palito Elizalde, de la Abuela Coca. Fuimos a la casa, tenía unas guitarras ahí, había un par de guitarras que le faltaban cuerdas, ¿viste? Re humilde el tipo. Y me dice, Fer, yo no sé hablar mucho, no sé qué, habla todo bajito así. Le digo, dale, dale, sale, sale. Y nos pusimos a hablar, ese tremendo programa de 20 minutos, 20 y pico, se tocó todo, mostró todo. Es como que el orgullo del músico está ahí, ¿viste? O sea, si el talento ya está a la vista, lo que no está a la vista es todo lo otro, lo que la gente desconoce. Pero ellos también. Nadie tiene una guitarra solamente de casualidad. La eligió, la probó. Hay toda una historia atrás. El tema que es lo tuyo es un tanto más complejo porque ¿qué pasa? Guitarra, batería, bajo, de repente son cosas más secundarias. A ver, que se me entienda bien. Son secundarios en un grupo. ¿Qué pasa? La cabeza es el frontman. El cantante. El cantante. Que de repente tiene otra verborragia cuando vos vas a hacer una nota. El tipo capaz que te tiene mucha más facilidad de palabra. Tal cual. Un bajista, un baterista capaz que no está tan acostumbrado a hablar por eso o decís vos un poco más callado y cosas. Pero eso depende también de la gente, no en cada uno. Si, si, si. Que vino Cuico que va a Teno y. Bueno pero Cuico también es. Tiene que trabajar en la radio también. Tiene que trabajar en la radio. Tiene otra impronta. Es como Hugo. Hugo también. Laburando en tema de publicidad. Exacto. El tipo tiene otra impronta. Ahí va. Hay mucha gente que de repente. Yo que se. Es más un papel secundario que corre simplemente con la calidad que tiene rasgando una guitarra o pegándole. Que son las bestias. Si claro. Si somos más perfil bajo. Exacto. Mucha gente me dijo del tema de los bajistas. Che vos porque no traes bajista. Le digo. Hay pila en el programa. Hay pila. O sea es guitarristas y bajistas hay en el programa. El 80% es guitarrista o más capaz no. Si el 80. 80. Si yo creo que si. El resto son bajistas. Hoy te dije creo Mikael Budakian, Popo Romano o sea te dije capos viste. Popo Romano es un tipo que te hace música con. Si, si, si. Con el control de aire acondicionado. Tal cual. Es igual. Es igual. Es igual. Popo Romano y este otro muchacho Nico Arnicho. Nico Arnicho también. Deben de ser de. Por lo menos que yo conozco. Debe haber más no. Yo conozco tipos que te hacen ruido. Te hacen ruido y te hacen música. Haciendo ruido los tipos están haciendo música. Vos decís que le das un cordón de un champion y te empiezas a tocar. Hace poco tiempo Nico Arnicho tenía un espectáculo en Sala del Sodre que era música sin instrumentos. Era una cosa rarísima. Porque el tipo tenía botellas. Si, si. Cajones. Y el tipo te iba haciendo música con eso. Y Popo Romano de repente es un especialista más en instrumentos que son más exóticos. Bueno en la entrevista fuimos a la casa. Te acordás que empezó a sacar instrumentos, instrumentos. Yo pensé y dije ah Popo Romano. Grandes obsequios también ¿no? Si claro. Con gente grosa. Tipo bajistas de Chicago, blues. Viste. Y sacaba instrumentos que vos decís. ¿Cómo se llama? Instrumentos tipo de cinco cuerdas, de siete cuerdas, de dos cuerdas. Y vos decís. Y esto que. Esto es un instrumento precioso que se llama. Y decían los nombres. Y yo sinceramente. Ahora no me acuerdo. Está en YouTube para ver. Está tremenda la entrevista de eso. Yo te voy a recomendar un tipo para que. para que ubique si querés creo que nosotros podemos darle el contacto. Lo voy a anotar. Juan Pablo Chapital. Ya lo tengo. Ya está. Estuvo acá un músico de la hostia. Es el músico del guitarrista de Fernando Cabrera. Si. Un tipo que tocó. No te lo nombré capaz que venía después. Si. Un tipo que tocó con grandes blueseros. Si. Y aparte una exquisita persona. Un tipo que es muy agradable para hablar. Muy sencillo. Es muy abierto. Un crao. Fuimos a la casa. Un músico de novela. Un crao. Estuvimos por el parque Rodó. Estuvo. 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 Enfrenta al este. Si. Si. La cancha defensora. Al lado está el tren fantasma. También. ¿A dónde era? De los autistas chocadores a cuánto? En la sombra. En la sombra. Cuatro metros y medio. Cuando decías eso de gente que hace música con lo que sea se me ocurrió. Martín Buscaglia. Si. También. Un crao. Lo fui a ver el otro día en la feria de ideas más. Y él toca con Ibarburu. 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 Con el. Con el Nico. Nico Ibarburu. El de la guitarra. El de la guitarra. Y en un momento se ponían como. Yo sé que esto es radio nadie va a entender nada. Pero como a jugar con las manos. Tipo. ¿Te acordás? La guitarra. Popeye. El marino. Así. Al lado del micrófono. Y hacían tipo. Pac, 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 pac. El loco cantando arriba. No. No estaba esperado. Y claro. Es un juego mucho. Había muchos niños viste. Y todo eso a los guachos les encanta. A los guachos les encanta. Y ahí tenés otro ejemplo. Bueno. A ver. También tocaste Ibarburu. Que es una familia que tiene. Ese lo tengo pendiente todavía. No te lo nombré. Cualquiera de los tres. Son tres que tocan. Tres son. Yo conozco. Un baterista. Un batero y dos violeros. Dos violeros. Sí. Creo que son tres. Si no me equivoco son tres. Yo conozco dos. Sí. Pero yo. Pero no discuto. Hay uno que es. Pero el que toca la guitarra. Tiene. El gran. En su prontuario tiene. Haber tocado en un mismo show. No. 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 Buscarlo en YouTube. Ya está. Yo sabés que tengo. Es que está para. Ponerle. Así que. Cuelgue la guitarra ahora. Que ya está. Tengo en la mente una. Una nota que hicieron en una revista. Y para mí. Yo lo estoy viendo a los tres. Pero radio de verdad. Lo vas a buscar. y lo vas a encontrar. pero pongámosle fecha, hora, lugar, lugar ya lo dijiste pero fecha y hora podemos ponerle a todos los próximas notas que va a tener cuando arranca ¿cuándo arranca? ¿cuándo arrancamos Darío? ¿en febrero o en marzo? estaba buscando ¿cuántos hermanos son? son tres, son tres, son tres bueno para empezar esto es un proyecto que está colgado en las redes ¿no? lo podes ver cuando queres on demand como se dice ahora pero lo nuevo claro todavía no lo podes ver ya tenemos una entrevista grabada que es la de Fatoruzo, esa va a ser el primer programa del año ¿qué? ¿cómo arranca? si, si viene a Río pero no está bueno para decirle a la gente bueno pueden ir a verlo a partir de esto ponele que va a estar todavía no tenemos fecha pero en marzo yo pienso que ya arrancamos a subir y a grabar que vamos a estar grabando un poco en Ciudad Música que es donde te dije que era un complejo para músicos y vamos a tener también una especie de sesión en vivo con Tortuga Productora que es otro estudio que nos abre la puerta pero vamos a hacer algo diferente más tipo no sé si se ubica en el encuentro en el estudio que hace Lalo Mir en Argentina vamos a hacer algo parecido a eso tipo no solamente la entrevista y van a tocar también acústico no no eléctrico eléctrico si, si con Tuti con un sonido pro porque es una sala de ensayo se va a mezclar todo en ese lugar la cámara de Darío Bruno acá por supuesto y las entrevistas ahí pondremos un sillón ahí y hablaremos tenemos un par de bandas ya casi confirmadas Trotsky bueno una era Trotsky, Lapso no sé si conocen Lapso de acá y un par más que son muy amigos de Agustín que es el CEO de Tortuga que esto lo tuvimos limando hace poquito capaz que vos te conté algo igual y ta eso va a estar bueno todo esto es a partir ponele de marzo no tengo una fecha todavía perdón que no les traje una fecha pero nos pueden seguir en las redes sociales claro que por supuesto no 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 después que tengas la fecha tiralo así también promocionamos acá perfecto además de que ya pueden ir viendo de los siglos anteriores para ir poniéndose un poco a tiro con lo que es el estilo hay mucho material así que ¿cuántas horas habrá de esto vos? porque mirá tuvimos 120 entrevistas para 24 por 5 ¿me da? ¿es 120? ¿siento cuánto es? sí, es 130 120 ¿120 da? más las que tuvimos en Argentina o sea que son 6 130 entrevistas ahí ¿verdad? más los especiales de los premios graffiti aparte hacemos reseñas de instrumentos también todo eso está en el canal de YouTube está en HD full 80 como es todo el cuento ese full 80 50 frames por segundo eso no repitas eso algunos en 25 otros en 50 no repitas eso son datos técnicos que a nadie le interese está muy bien porque eso te hace viste ahora si lo voy a ver lo voy a mirar porque lo graban a 50 FPS eso buscan en YouTube ponen equipos violas y pedales y te aparece les recomiendo que si les gusta se suscriban al canal se han rato se suscriben y activas la campanita que lo que te hace es que cuando se sube un video te cae un video te cae en el celular es decir que estas a dos click de ver las grandes notas y son diferentes o sea yo respeto todas las entrevistas de hola hace cuanto que toca la banda si tocamos hace 20 años la verdad si arrancó la banda que todo eso como ya existe lo evitamos vamos derecho a estamos con con él vamos a mostrar su sonido ping pong arranca que muchos han llamado esto pornografía para músicos porque es como ver música tras música y mucha gente basa su instrumento y su equipación en lo que en lo que su digamos ídolo usa o claro esta marcando historia han ido a lugares de música a decir che quiero la guitarra que usa Christian Cari que la vi en EVP y el pedal tal y no se que además esta bueno eso porque es algo que vos en el escenario en un video ni hablar que no lo ves pero en el escenario vos ves que los tipos pisan algo ahí no sabes que es que hace que efecto tiene entonces me parece que esta muy bueno porque le pones esa otra cosa ese condimento distinto a simplemente ver sabes que hay una persona arriba que toca si le ves las manos pero y con los pies que hace por suerte igual hay una tendencia a que el público se esta dando cuenta que es por ejemplo el guau 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 que usaba Jimmy Hendrix lo usa todo el mundo entiendes lo usan de mejor o peor manera pero lo usa todo el mundo y eso ya es un pedal entiendes claro la distorsión de escuchar la guitarra mas y no tan así eso ya es otro pedal entonces empezas a pensar y hay diez mil efectos porque hay de todo muchas marcas y se siguen creando y ahora hay artistas nacionales que hacen pedales hacen osea hacen pedales hacen guitarras hacen amplificadores acá en uruguay ahora como que se esta haciendo de todo un poco esta bueno tipo luthiers y artesanos hay luthiers? si 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 hay bueno algunos como lo fuimos en una epoca si creo si pero bueno ahora a nivel ya mas pro viste no yo a ver si vos te pones a pensar todo lo he hecho acá en uruguay generalmente tiene un costo muchísimo mas alto que lo y claro que lo traiga que lo traiga y simplemente por un tema de mano dura lo que tiene lo que tiene también es el servicio post venta que en uruguay a vos vos me vendes algo me encantó porque me lo hiciste personalizado para mi lo usé un año se me rompió vos se me rompió esto perfecto capaz que no es tan garantía pero yo te lo voy a arreglar cuando vos quieras porque yo te lo hice se te rompe un crybaby anda a reclamarle a Jim Dunlop no se me rompió lo tenes que mandar por correo te lo devuelve anda a saber si es el mismo marchaste tenes que morir en un técnico uruguayo y esto es lo mismo ellos te arreglan lo que ellos mismos crearon entonces es mucho mas fácil osea no es que estés haciendo apología de compra en productos nacionales pero en parte si esta bueno apoyar yo lo estaba haciendo pero por favor anda y compralo es lo que te estaba diciendo pero es que esta buenísimo lo que vos decís porque dentro de todo es una industria me parece que la música nacional ha tenido un resurgimiento que esta buenísimo también que ahora lo que es la parte técnica mas allá de lo que vos ves en el escenario que también tenga su crecimiento exponencial como estan teniendo las bandas tal cual osea vos hace 30 años 20 años te diría que la música nacional ha tenido un crecimiento tremendamente grande y yo creo que va a seguir porque estan saliendo artistas por todos lados y cada vez es mas mas accesible el poder mostrar el el producto de uno digo nosotros lo vemos con con toda la banda si tal cual a mi me acordaron que Dino viste Dino si claro que el loco como quería escuchar la guitarra un poco mas podrida y en esa época yo que se que no había pedales no había nada el loco subia el mango el equipo que tenia pero lo pasaba por otro parlante para que para que distorsione la guitarra pero no levante mucho el volumen claro entonces que es lo que hace una distorsion estas saturando la señal pero no estas levantando el volumen y eso lo hizo en el 70 claro claro si si imaginate cuando eso estaba que nadie sabia nada otro adelantado de su época fue Ricky Musso el que vio la entrevista si no veanla comprobamos que el tipo no es normal que esta realmente loco pero para bien osea adelantado de su época el tipo cuando no encontraba los sonidos que el quería los inventaba entonces armó todo un sistema de relés nos explicó en la entrevista la pueden ver yo soy Germania te acordas? metio todo dentro de un rack conectado a una computadora por cable midi no se que y el ya trascendio de lo que es usar los pedales que es lo mas lindo andar bailando bailando malambo el loco no los usa mas se van activando solos tac tac el loco ya se olvidó de los pedales tiene no no impresionante la cabeza no era un ciclo de aquello despegado despegado totalmente comprobás comprobás que el loco está realmente limado pero limado bien no es loco para bien claro es un giro sin tornillo para bien algo así y bueno no se como estamos a tiempo para cerrar facebook instagram y twitter facilísimo los tres son arroba evip315 bien facebook.com barra evip315 instagram lo mismo y twitter lo mismo arroba evip porque te hacen poner un número si si no sería porque me queda muy largo equipos velas y pedales y evip es muy corto entonces me pego un número 315 315 315 es el número de cuarta de cbcb así que tenemos para ver todo lo que ya está y esperar a marzo para ver lo que se viene se viene así que a disfrutar en youtube a suscribirse al canal exactamente haz dos click haz dos click te suscribís ponés la campanita y a disfrutar y cuando suban el primer video llega la notificación exactamente a verlo y si sos medio de eso que decís ah no quiero que regalen algo hay sorteos también sorteos para músicos y sorteos para no músicos porque obviamente para audiencia claro por ejemplo hay sorteos de cuerdas de las casas que nos auspician cuerdas afinador de esos de clip chiquitito o a veces nos acercan entradas de shows sorteamos también para agarrar un poco de público hay que estar atentos hay que seguir y prender la campanita claro que si hay que activar la campanita bueno fernando fue un gusto haberte tenido de vuelta acá sabes que las puertas están abiertas y yo vengo los jueves golpeas y venís en febrero en febrero arranca los jueves la semana que viene entonces si pero arranco el 13 con tu costado friki yo voy a empezar a venir a con fernando acá si me gusta la radio me gusta me gustó el ambiente pero pará que tipo de columna nos hacía en el costado friki no no ninguna ah no viejo ya venir a visitarnos así arranca pero dejalo pará pará que vos te estás olvidando de dos cosas primero de nada él hizo una especie de radio un día te acordás por youtube en tu casa está bueno hizo como una especie de serie estuvo desanimado y después él debutó en tu costado friki él estuvo pasa que ya se olvidó hicimos una radioserie sobre la película Avengers Endgame fue Antman él fue Antman ahí va le escribí un personaje le digo vamos a así que no solo está atrás de la cámara sino que delante del micrófono también el tipo se maneja con el respeto te habías olvidado eso hey soy Antman el número 10 del equipo la voz de él salió por estos micrófonos si muy bueno muy bueno contento de de ser partícipe de todo eso acá está siempre abierto para cuando quieran muchas gracias muchas gracias por la invitación chicos vos por supuesto también estás así que acá estamos siempre dispuestos a cuando quieran a difundir espectacular muchísimas gracias a ustedes Joaquí vamos a arrancar con la música como venimos en el guion